Hola, ¿cuántas mamis de aquí celebran por primera vez el Día de la Madre? ¡Que levanten la mano! Sí, tal como has leído en la entradilla y en el título del vídeo estamos de sorteo y es que ser mami es lo más de lo más y por eso tú, tú y yo, te queremos obsequiar con estas pedazos de camisetas ¿Qué? ¿Qué te parece? ¿Te gustan? Pues pueden ser tuyas de la manera más fácil y sencilla y te vamos a explicar, Uriol y yo, cómo tienes que hacer para participar en el sorteo Tienes que seguir estos tres pasos súper sencillos, fáciles, venga, apunta Uno, dejar un comentario, este es el más importante, deja un comentario pero un comentario lleno de amor, que sea maternal, vamos, que me llegue al corazón Nada de mensajes vacíos, olvídate si es solamente una carita de smile o alguna cosa de esas No, 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 que tengan contenido, ¿a que sí? Porque lo revisaremos, Uriol y yo Los leeremos todos, 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 todos y tienen que llevar mensaje, ¿vale? Y uno por persona, no hagas trampas, porque así todos tenemos las mismas oportunidades, ¿vale? Dos, seguirnos por el canal, sí, ser suscriptora del canal Si todavía no lo eres, va, suscríbete al canal para enterarte de todo lo que pasa por aquí Por aquí, por todo este cuerpo serrano Y por último, va, pásate por Instagram y sigue las cuentas de TuneTú y la mía ¿No sabes cuáles son? No te preocupes, en la cajita te dejo los links directos y tienes que darle en seguir Y ya está, ¿has visto que es fácil? Va, sí, es súper sencilla Y tienes para hacer esto solamente siete días, sí, sí, solamente siete días Empieza la cuenta atrás, espapila, rápido Porque el próximo domingo, ¿qué día es? El día de la madre Y es cuando haremos un directo a las diez de la noche Apúntatelo en la agenda A la agenda A las diez de la noche Haremos el sorteo en directo Para que veáis que no hay trampas, ni trampas, ni cartón aquí Para que veas quién es la ganadora De estas pedazo camisetas Apúntatelo El domingo Seis de mayo Día de la madre A las diez de la noche Directo Y cualquier duda que tenga, ya sabes Me puedes dejar un comentario Enviarme un mail Dejarme un mensaje en Instagram Lo que tú quieras ¿Vale? Venga Va que esperamos los comentarios ¡Nos vemos!